Ah, y no se olviden, sintonícenos en radio todos los jueves, la hora del dentista en Radio San Borja de 7 a 8 de la noche. No te llega la emisión de Radio San Borja a tu ciudad, fácil, entra a Radio En Vivo en radiosanborja.com, www.radiosanborja.com, Radio En Vivo y nos escuchas, participas, intervienes. Mañana vamos a hablar sobre la reforma en el sector salud con el doctor Jorge Casaverde y después implantes dentales, todo lo que los pacientes quieren saber sobre implantes dentales.